Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a nuestro ciclo de seminario sobre innovación en el cultivo del olivo. Soy Lorenzo León, el responsable del proyecto de investigación titulado Investigación, innovación y mejora genética de olivo. Como sabéis mucho, en el marco de las actividades que desarrollamos en este proyecto, hemos ido viendo a lo largo de estas sesiones, de estos seminarios, diferentes temas relacionados con la floración, con el cambio climático, con las variedades para el cultivo en seto, con variedades resistentes a enfermedades vasculares, nuevas zonas de cultivo. Siguiendo un poco el hilo de este proyecto hoy, que es nuestro último seminario del proyecto dentro de este ciclo, tenemos la presentación Variedades tradicionales de olivo, un mundo por descubrir y conservar. Esta presentación correrá a cargo de la doctora Angelina Belay. Angelina es compañera aquí en Alameda de Obispo en el IFAPA en Córdoba, investigadora titular y responsable del Banco Mundial de Germoplasma de Olivo del IFAPA. Como verán a continuación, durante su presentación, Angelina tiene una amplísima experiencia y un gran conocimiento sobre variedades de olivo. La colección de variedades que maneja en el Banco de Germoplasma aquí en el IFAPA en Córdoba incluye cientos de variedades de todos los países del mundo y sigue ampliándose continuamente. De todo ello nos hablará en el seminario con detalle. Antes de empezar, desde el punto de vista práctico, permítanme recordarles de nuevo las normas básicas de funcionamiento. El audio y el vídeo están deshabilitados en todos los participantes. La herramienta de la que disponen para comunicarse es el canal chat que encuentran en la parte inferior de su pantalla. A lo largo de la presentación de Angelina pueden ir realizando las consultas, las preguntas que vayan considerando oportunas y, al término de su intervención, podremos una ronda de respuestas. También les recuerdo que este seminario virtual está siendo grabado y que, posteriormente, estará a su disposición en los próximos días en la plataforma ServizFARC. Así que, sin más dilación, le cedo ya la palabra a Angelina y nos volvemos a ver al final de la presentación para una ronda de preguntas. Angelina, cuando quieras. Gracias, Loren. Muchas gracias, Lorenzo, por tu presentación. Como ya has comentado, hoy voy a hablar de la variedad tradicional de olivo, que consiste en un mundo por descubrir y conservar. La mayoría de las variedades de olivo son variedades tradicionales. En oliva, a diferencia de otras especies frutales, hay muy pocas variedades que proceden de programas de mejora. Y casi en su totalidad, las variedades de olivos son muy antiguas. Por ejemplo, las variedades andaluzas como Oji Blanca y Lechín de Granada se han encontrado muestras de huesos muy parecidas a esas dos variedades en yacimientos arqueológicos de la época romana. Ya Columelo mencionaba la presencia de variedades de olivo en el siglo I, lo cual nos indica la antigüedad de las variedades tradicionales de olivo. Estas variedades y el cultivo del olivo se consideran que empezó en la zona del Mediterráneo Oriental, en concreto en la zona donde actualmente se encuentran Siria y Turquía, la llamada zona de Levante. Y concretamente, los agricultores, como este señor de aquí, empezaron a observar y seleccionar en los bosques de Acebuche genotipos o individuos que destacaban por su producción, tamaño de fruto, oleosidad o adaptación a las condiciones ambientales. Sin embargo, ese proceso fue muy lento hasta el descubrimiento y el inicio de la propagación vegetativa, ya sea por estaca o por injerto. Dicha el descubrimiento de la propagación vegetativa o el aprendizaje de la propagación vegetativa ayudó en el establecimiento de las primeras plantaciones de las variedades tradicionales. Este proceso fue un proceso reiterativo, largo y esas nuevas variedades que se establecieron por la propagación vegetativa se cruzaron entre sí, volvieron a retropulsarse con los Acebuche, dando lugar a una gran diversidad varietal. Sin embargo, desde esta zona, varias civilizaciones como la civilización griega, fenicia y después probablemente la civilización romana también, ayudaron en difundir las variedades más importantes desde el punto de vista económico, pero sobre todo en difundir este conocimiento, el know-how de cómo propagar y cómo seleccionar las variedades. Y esto hizo posible que en cada región, en cada zona, en cada área del Mediterráneo, se repitiera más o menos ese mismo esquema, dando lugar a la selección de variedades a zonas muy restringidas, es decir, las variedades locales alrededor de su zona de selección o de difusión. El ser humano, por definición, le gusta denominar las cosas y en este caso la variedad de olivo tampoco son una excepción. Los agricultores, los primeros agricultores, denominaran las variedades según las características que les llamaban más la atención. Y lo primero, al parecer, era la forma de fruto. Y las comparaban con otras frutales, como manzana, tenemos el caso de manzanilla o tofaje en árabe, también con dátil, tenemos el caso de dátilero o balaj en árabe, etcétera. También llamaba la atención y casi en todos los países mediterráneos, también denominaba las variedades por el tamaño de fruto, si el fruto era grande o el fruto era pequeño. Y con los nombres de las variedades podemos viajar desde Istambul, Jerusalén, a Tirana, a pueblos tan pequeños como alfafara o arbeca en la parte noreste de España. También, en algunos casos, se denominaba por su uso o también por el hecho si eran tempranas o tardías. Una cosa que llamaba la atención era el color, ya sea el color de la hoja, como es en el caso de otiblanca, o del fruto, como es en el caso de leucocarpa y marfil. Y también, digamos que, aunque en diferentes idiomas y denominando variedades distintas, el criterio de colores se ha usado mucho durante la historia del cultivo del olivo. Este proceso, tanto de selección como de denominación, es un proceso reiterativo y que no ha sucedido solo una vez. Un caso muy concreto y que probablemente nos es más familiar, es el caso del descubrimiento del nuevo mundo. En ese sentido, llama la atención, por ejemplo, que la variedad Picholín marroquil, que como el nombre indica, es de Marruecos, pero que en Argelia la conocen con otro nombre. En España la conocen como Cañivano Blanco o Alameño y en Sudamérica, en Centroamérica en este caso, en México la bautizaron como la Misión de San Vicente, mientras que en Estados Unidos como Mission Newland, probablemente porque ahí se cultivaría alrededor de alguna misión religiosa. Un caso diferente es el caso de Manzanilla de Sevilla, que en algún sitio le llamaron igual como su nombre y corresponde con la identidad varietal, pero en otros sitios como en Chile y en Argentina la llamaron Manzanilla Aceitera y esa variedad no corresponde con ninguna de las variedades que nosotros tenemos en la colección. Lo mismo se puede decir por Azapa y Arauco o también por la Manzanilla de San Vicente. Esas variedades probablemente fueron seleccionadas ahí, aunque no se descarta también el hecho de que fueran variedades locales que se bautizarían con otro nombre cuando llegaron ahí y que aquí por la razón que sea han perdido su importancia. Con todo eso quiero indicar que tenemos un proceso de selección y de diversificación varietal bastante amplio y eso ha conllevado, esto justo junto con las denominaciones varietales, han llevado a una gran riqueza varietal que ahora mismo se considera que hay catalogadas alrededor de 1.200 variedades, pero como pueden ver ahí, denominado con alrededor de 3.000 nombres distintos. La pregunta es, actualmente seguimos teniendo esta diversidad. La diversidad de la que he hablado corresponde con una olivicultura tradicional, como he dicho, una olivicultura que procede de una selección local por los agricultores, como se indica aquí en el mapa de Andalucía. Sin embargo, en los últimos años la olivicultura ha subido muchos cambios, ha pasado de una olivicultura de recolección mecanizada, de alta densidad y de una globalización de los mercados de la industria viverística. Todo ello ha llevado a la demanda, difusión y propagación de variedades más interesantes y esto junto con la necesidad de obtención de nuevas variedades están llevando a una situación de escasa diversificación varietal en el olivar actual. A modo de ejemplo, en nuestra comunidad, en Andalucía, una comunidad olivarera por excelencia, en 1984 don Diego Barranco hizo un trabajo de prospección en la cual identificó alrededor de 156 variedades que las clasificó, algunas como 10 de ellas como principales, es decir, que formaban base de las plantaciones y que tenían una superficie dominante en alguna comarca y eran importantes a nivel nacional. Y otras, alrededor de 53 variedades locales y restringidas y muy poco conocidas en una zona. Treinta años después, podemos hablar de una brecha de esa gran diversidad de variedades locales y la situación actual en el olivar andaluz. Y esto se refleja en la distribución varietal en la superficie de la distribución de las variedades aquí en Andalucía. En esta gráfica, como pueden ver, alrededor del 80% de la superficie olivarera está caracterizada por la variedad jizual, hojiblanca y manzanilla de Sevilla. Y variedades que en ese estudio previo que les he hablado, que estaban consideradas como principales, como la verial de hueva, gordial sevillana, loreña, ahora tienen una presencia casi casi testimonial. Y si tuviéramos que hacer de nuevo este estudio, probablemente no la clasificaríamos como variedades principales. Esto se agrava por el hecho que la mayoría de los viveros en Andalucía producen plantas de muy pocas variedades, como arbequina, picual y hojiblanca, mientras que el resto de las variedades constituyen solo un 8% de la producción de plantas de vivero en Andalucía. Toda esta situación puede llevar a un riesgo de erosión genética, pero no es exclusivo ni solo de nuestra región ni solo de nuestro país. También en Italia y en otros países mediterráneos como Portugal, Grecia y Marruecos se observa la misma tendencia, siendo en algunos casos, como en el caso de Portugal y Marruecos, solo una variedad la que predomina el olivar, galega vulgar y picholín marroquén respectivamente. Esta situación de riesgo de erosión genética, o sea, esta situación de erosión genética, lo tenemos que parar o tenemos que hacer todo lo posible para frenarla, porque la variedad tradicional de olivos no solo representan un legado de diversidad de muchas generaciones, como he dicho, pero también una reserva estratégica para el cultivo del olivo. Ellas podrían ser una fuente de variabilidad muy útil ante nuevos e improvisos cambios climáticos, fuente de resistencia a tolerancia de plagas a enfermedades existentes o emergentes, y también una fuente importante de diversidad para producir nueva variedad por programas de mejora genética. Además, las variedades locales representan un valor añadido al producto de olivar. Y a modo de ejemplo, aquí tienen las denominaciones de origen de aceite de oliva de Inger Extra en Andalucía. Y como pueden ver en este mapa, variedades como la Verbala o la Verbala como Tempranillo de Lucena son variedades muy locales, pero que dan un valor añadido, forman parte de esas denominaciones y dan un valor añadido a esas denominaciones. También otras variedades que no son tan conocidas y están solo difundidas o secundarias, le dan un valor añadido y muy importante a estas denominaciones de origen. Por todo ello, la salvaguarda del patrimonio varietal acumulado durante los siglos del cultivo es una tarea muy importante. Y en olivo, esta tarea, siendo el olivo una especie de propagación vegetativa, como he mencionado antes, se lleva a cabo en colecciones de campo, que también son conocidos como bancos de germoplasia. En este sentido, el establecimiento de la Coalición Mundial de Variedades de Olivo hace cinco décadas en el centro IFAP a la meta del obispo fue el primer esfuerzo nacional e internacional para el conocimiento y la salvaguarda de los recursos genéticos del olivo. En realidad, fue un proyecto coordinado por el INEA, la FAO y apoyado por el Consejo Olícola Internacional. Se encuentra, como he dicho, aquí en el centro IFAP a la meta del obispo de Córdoba. Aquí tienen una vista aérea de nuestra Colección Mundial de Variedades de Olivo. Formamos parte, nuestro Banco de Germoplasia forma parte de la Red Internacional de las Colecciones del COI y junto con la Colección Mundial de Marrakech y de Izmir, representa una de las tres colecciones mundiales de referencia, siendo nuestra la primera colección mundial de referencia en el cultivo. Un proyecto de esa envergadura es, sin lugar a dudas, un proyecto coordinado, multidisciplinario y multiinstitucional. Aquí tienen indicados algunas de las instituciones con las que colaboramos o hemos colaborado durante esas cinco décadas de la existencia de nuestra colección. Como he indicado y como es lógico, la principal tarea, la principal misión que tiene nuestro Banco de Germoplasma es conservar en colección todo el patrimonio genético del olivo a nivel local, nacional y mundial. En ese sentido, actualmente, en nuestra colección, mantenemos más de 1.100 entradas procedentes de 29 países. Cada entrada consta de dos o tres árboles por accesión. Y además, para evitar cualquier tipo de improvisos, ya sean medioambientales o incidencias de plagas, enfermedades, y para proteger de todas formas esta gran diversidad que tenemos, se ha establecido en nuestro centro IFAPA de Menjibar, Jaén, la copia de seguridad, en la cual, hasta la fecha, hemos trasladado alrededor de 900 entradas. Y ahí se mantienen dos árboles por cada entrada. ¿De dónde proceden las variedades que mantenemos en nuestra colección? Como es lógico, proceden de trabajos de prospecciones nacionales, que siempre hemos llevado a cabo en muy estrecha colaboración con la Universidad de Córdoba, también de la colaboración con la red de bancos de germoplasma coordinada por el COI, pero también con colaboraciones con otras instituciones nacionales e internacionales. Y en ese sentido, aquí tienen el mapa de la variedad que mantenemos en nuestro banco de germoplasma. Yo siempre digo, aunque ahora no es el momento, que alguien que nos visita en nuestro banco de germoplasma tiene la oportunidad de viajar en el mismo día desde Pakistán, Irán, a México, Estados Unidos, y de vuelta desde Argentina a España, Italia, Grecia y Turquía, sin visado, sin pasaporte, y ahora que se va Trump incluso sin aranceles. Yo entiendo que ahora no es el momento, pero les invitaría a todos y cada uno de ustedes que nos inviten y que conozcan nuestra colección cuando las condiciones lo permiten. Además de todos esos trabajos que he mencionado, seguimos trabajando para la búsqueda de variedades locales de olivo, tanto a nivel nacional, en colaboración con otros centros de investigación, como el Irta, el Iguía, o la finca La Grajera de La Rioja, pero nosotros también hemos llevado a cabo trabajos de prospección en colaboración con compañeros de otros países, como Albania, Croacia y Uruguay. Y estamos llevando a cabo, hemos empezado hace unos años, una campaña de búsqueda de variedades locales de olivo aquí en Andalucía. Hasta la fecha, en ese proyecto, hemos podido encontrar un total de alrededor de 180 árboles, más de 160 variedades, o sea, olivos cultivados, perdón, olivos cultivados, árboles que pertenecen a olivos cultivados, y 16 acebuchos. Aprovecho la oportunidad en este momento para agradecer la colaboración de todas las ocas, de todos los agricultores, todas las personas que, con su generosidad, nos han permitido encontrar esos árboles y también trabajar, incluso entrando en sus fincas. Aquí tienen algunos ejemplos o algunos ejemplares de lo que hemos encontrado en esta búsqueda de variedades locales. El olivo de los frailes se encuentra en la provincia de Málaga, el olivo de Cerro de Caballo en la provincia de Huelva, el de Benizalte en Órgiva, Granada, y por supuesto, nuestra estrella, el olivo de la Mezquita, nuestra señal de identidad aquí en Córdoba. La búsqueda de la variedad de olivo es un trabajo muy bonito que da muchas satisfacciones y muchas sorpresas. Hace unos años, en un proyecto de la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba, en el que nosotros participamos para la búsqueda de olivos monumentales, encontramos un olivo centenario llamado el olivo de arroyo carnicero, que según nuestros datos era diferente a los que teníamos en aquel entonces en el Banco de Hermoplasma, pero no sabíamos a qué variedad pertenecía. Volviendo, buscando variedades locales, nos encontramos que en la zona de Río Gordo, que está muy cerca de donde se encuentra el olivo, hay una variedad local llamada Pijuda de la Cerquía, que es igual a por lo menos uno de los pies de ese olivo monumental. También confirmamos en otro caso, como es en el caso del olivo de Agua Amarga, que se encuentra en la provincia de Almería, que sigue siendo una variedad diferente al resto de la variedad que mantenemos en nuestra colección. Otras sorpresas también vienen de la lectura y de la información que se encuentra en el libro de variedades antiguas. En este libro que se indica aquí, un ingeniero agrónomo cordobés identificó a finales del siglo XIX 29 variedades de olivo en la provincia de Córdoba. Nos llamó la atención que tanto en Córdoba como en Aguilar de la Frontera mencionaba la variedad Tachuno, que en aquel entonces sería una variedad relativamente conocida. Y sin embargo, preguntando, era muy difícil localizarlo. Pero al final, nuestros esfuerzos y la colaboración de viveristas y gente de Aguilar de la Frontera dieron su fruto. Y efectivamente, esa variedad existe y es totalmente diferente al resto de las variedades que mantenemos en nuestro banco. Como ven, estoy hablando de identificar, de catalogar las variedades. Esta tarea es muy importante en olivo porque, como he mencionado antes, tenemos o se calcula que tenemos 1.200 variedades, pero con más de 2.000 nombres. Y el caso típico o conocido para nosotros o más familiar es el caso de nuestra variedad por excelencia picual. Existen hasta 50 nombres diferentes para picual o lo que nosotros llamamos sinonimia. Mientras que el nombre genérico, manzanilla, con forma de manzana, sirve para indicar hasta 25 variedades diferentes, lo que se conoce como hormonimia. Este trabajo de identificación y de catalogación hasta hace unas décadas se llevaba a cabo solo con los caracteres morfológicos, principalmente el fruto y el hueso. Mientras que en las últimas décadas el desarrollo de las técnicas de ADN nos ha permitido complementar esa información con nuevos marcadores que permiten identificar un alto número de variedades de manera muy eficiente. Nosotros actualmente estamos trabajando con una técnica que se llama SNP. Aparte de nuestra principal misión, que es conservar la mayor parte de la diversidad existente de olivo, una tarea importante que se ha llevado a cabo por equipos multidisciplinares y multidistucionales en nuestra colección ha sido la evaluación agronómica de la variedad que mantenemos en la colección con el fin de ampliar la fuerza varietal a través de dicha evaluación y con ensayos comparativos. En esa diapositiva tienen algunos de los caracteres que se han evaluado en nuestra colección como el vigor, la floración, caracteres de fruto, resistencia a plagas y enfermedades, el contenido y la composición de la piel. En todos esos estudios se ha observado una gran diversidad genética que nos permite identificar variedades de interés para esos caracteres. A modo de ejemplo, hemos evaluado en nuestra colección caracteres de vigor como la altura del árbol, el volumen de copa, el diámetro horizontal de copa y el diámetro vertical de la misma en árboles de nuestra colección que se plantaron en 2012-2013 y que no se habían podado, o sea que se evaluaron en crecimiento libre, no habían tenido ningún efecto de la poda. En ese sentido, hicimos medidas directas en el campo y también análisis de imágenes. Tanto en las medidas directas como en el análisis de imágenes con el dron nos permitieron identificar dos variedades, entre otras, dos variedades bajo vigor como la cotreiki, que es griega, pero no es igual a coroneiki, y la variedad souri. Hay que recordar que esa variedad o ese bajo vigor corresponde con la evaluación de nuestras condiciones. De hecho, la variedad souri en su zona de origen es conocida como una variedad de vigor al. También se ha trabajado y se está trabajando la resistencia a verticilosis. Aquí tienen un esquema o de un estudio que se está llevando a cabo o se ha llevado a cabo recientemente con variedad de nuestros bancos de germoplasma y donde se han identificado variedades muy susceptibles a esa enfermedad como mastoidis y jabalis, pero también variedades locales como es la manzanilla de Huerta-Lovera, una variedad muy local de la provincia de Almería, que es bastante resistente. Si los resultados de ese trabajo y en general de esa línea de investigación la pueden ver muchísimo mejor y más detallado en el vídeo YouTube que actualmente está disponible de la charla que dio nuestra compañera Alicia Serrano hace unas semanas. También estamos trabajando en la búsqueda fuente de tolerancia y resistencia a axílera fastidiosa. De hecho, 40 variedades de nuestra colección, 10 genotipos del programa de mejora de resistencia a verticilosis y 10 acebuches se están evaluando en condiciones de campo y laboratorio en Bari, en Italia, en el Instituto de Investigación de ahí, porque como saben, ahí apareció y tiene ese problema con esa enfermedad que causa la bacteria axílera fastidiosa. De la misma manera, 77 variedades de nuestra colección se están evaluando en condiciones de invernadero y campo en Mallorca, en la isla de Mallorca, donde también ha aparecido esta enfermedad. Ese estudio se está llevando a cabo en un proyecto nacional y las instrucciones que participan se indican ahí. De nuevo, les invito a que vean el vídeo de Alicia donde se especifica mucho mejor el trabajo que hemos llevado a cabo. En cuanto a la composición y la calidad del aceite, también hemos evaluado el contenido en vitamina E de 96 variedades. Y ese estudio nos ha permitido la identificación de variedades como DOCAR, TOQUIDAS y YUMETA que presentan un alto contenido en vitamina E de más de mil miligramos miligramos, perdón, por kilogramos de aceite que para que se hagan una idea, la picual y arbequina presentan unos valores de alrededor de 315 que serían casi en la zona baja de la gráfica. Estas variedades serían variedades muy interesantes para ese carácter como es en este caso el contenido en vitamina E. También llevamos a cabo en nuestra colección análisis sensorial de los aceites de oliva virgen extra en colaboración con nuestro centro IFAPA de Cabra, el laboratorio agroalimentario de Córdoba y la asociación de municipios olivareros. Las caras que organizamos y que ahora mismo por las condiciones que tenemos no se pueden llevar a cabo han puesto en manifiesto que hay variedades tradicionales que presentan aceites con muy buenas características organoléctricas. En esta tabla tienen indicadas algunas como datilero de Granada, amargoso de Cádiz, manzanilla de Montefrío, todas estas andaluzas, pero también la redondilla de Logroño y Arronis que proceden de Logroño y Pamplona respectivamente. Para los que no lo conocen, aquí tienen algunas fotos de las variedades. Como pueden ver, la datilero no necesita presentación y se puede adivinar por qué se llama tal por la forma del fruto probablemente. Sin embargo, todos esos caracteres que se evalúan en el Banco de Hermoplasma, esa diversidad que se encuentra ahí es simplemente orientativa, o sea, nos da una idea de la diversidad que existe y poder seleccionar variedades en nuestras condiciones. Pero para saber realmente cómo se comportan esas variedades hace falta llevar a cabo ensayos comparativos en el campo en diferentes ambientes y con mucho más árboles por variedad. Recuerden que he dicho que mantenemos tres árboles por variedad. En esta gráfica se puede ver que las variedades, diferentes variedades se comportan de manera distinta en condiciones ambientales diferentes. O sea, que hay interacción genotipo-ambiente. También, y perdonen que insista tanto, nuestro compañero Raúl de la Rosa hace poco presentó el proyecto que llevamos a cabo, los diferentes ensayos comparativos que llevamos a cabo en Andalucía y también les invito que escuchen esta charla donde puedan encontrar una información muchísimo más amplia, probablemente muchísimo más correcta que la mía. Aquí tienen una vista de los diferentes campos de ensayos donde se está llevando a cabo ese estudio. y aparte de todo lo dicho, la gran diversidad que mantenemos es un punto de partida para el programa de mejora que llevamos a cabo aquí en nuestro centro de IFAPA la mayoría de los bispos, pero también ha sido utilizado en el programa de mejora conjunto entre el IFAPA y la Universidad de Córdoba. De hecho, alrededor de 40 variedades han sido empleadas en este programa de mejora ya sea en cruzamientos dirigidos para caracteres diferentes como la resistencia de arrepilo, alta producción, alto contenido en aceite, pero también en el ser de polinización libre y ahí tienen la variedad que se han empleado en cada caso o por lo menos algunos de ellos. Aparte, como han ido viendo en la búsqueda de variedades locales he hablado de hace buches y porque nosotros aparte de trabajar en búsqueda de variedades locales también trabajamos en la búsqueda y conservación de hace buches porque consideramos que el olivo silvestre puede ser una nueva fuente de diversidad muy interesante para caracteres que no se encuentran fácilmente en el olivo como el bajo vigor o la resistencia a plagas y enfermedades y en ese sentido también les hago saber que tenemos un banco de gemoplasma silvestre aquí en nuestro centro IFAPA a la media del obispo donde actualmente mantenemos alrededor de 260 genotipos de diferentes procedentes una línea que también estamos trabajando es la adaptación al cambio climático en concreto hemos trabajado en la designación de los efectos que pueda tener el aumento de la temperatura que es una una consecuencia que se considera una consecuencia de posible cambio climático que se prevé y queríamos queremos saber o queríamos estudiar cómo podría afectar esto en olivo y en concreto hemos observado que puede influir en la descoordinación de la floración adelante la acumulación del aceite la disminución de la estabilidad de la estabilidad perdón del aceite entre otros también estamos trabajando en la evaluación de variedades del Banco Mundial de Gemoplasma de Olivo para ver si se encuentran variedades que se pueden adaptar a condiciones adversas y que se puedan utilizar en la mejora genética para este fin para poder digamos dar a las futuras generaciones de olivareros variedades que se podían adaptar a esas condiciones adversas también en ese sentido les invito a que escuchen la charla que dio nuestro compañero Ignacio Lorita hace poco porque él es el encargado de coordinar la línea de adaptación al cambio climático aquí en nuestro centro IFAPA pero una charla muy interesante sería la de nuestra compañera también sería la de nuestra compañera de Canarias Guasimara Medina Alonso que habló de digamos de esa situación que tienen en Canarias que es muy parecida a lo que se considera que va a ser que van a ser las futuras condiciones climáticas aquí en la península es una charla muy interesante y también les invito que la sigla de todo esto que he dicho quisiera indicar que a pesar de todos los esfuerzos que hemos llevado en las últimas cinco décadas todavía queda mucho por hacer como han visto todavía queda por conocer recoger conservar y documentar toda la diversidad varietal que realmente existe en olivo también nos queda o es una asignatura pendiente la identificación correcta de toda la variedad de olivo mediante técnicas de ADN dada la gran confusión varietal que he intentado poner en evidencia durante mi charla tenemos que seguir avanzando en la evaluación agronómica de las variedades en el banco de germoplasma para aumentar la oferta varietal en el olivar actual mediante ensayos comparativos de las variedades actuales y también ofreciendo nuevas variedades procedentes de la mejora en el IFAPA aquí en el banco de germoplasma mundial de olivo somos muy conscientes que la variedad de olivo son un tesoro y un legado de generaciones pasadas y presentes de agricultores de su trabajo durante el siglo de cultivo y justamente por ello las mimamos las mimamos y las cuidamos para poder transmitirlo a las futuras generaciones porque consideramos que la salvaguardia de variedades de olivo es una garantía del futuro en mi opinión los bancos de germoplasma tienen que servir como un puente de conexión entre el pasado el presente y el futuro del olivar y en eso estamos trabajando y ponemos todo nuestro empeño porque nos gustaría que siempre haya olivaros en los que puedan correr futuras generaciones y con eso termino mi charla y me pongo a su disposición para la pregunta pero antes de terminar les invito que nos sigan la próxima semana en nuestro sitio de seminarios virtuales que se titula evolución sensorial del AOV en el olivar ecológico en función del momento de recolección que será a cargo de nuestra compañera Brígida Jiménez que es técnico especialista titular y que trabaja en nuestro centro IFAPA de Cabra muchas gracias Muy bien pues muchas gracias Angelina una presentación comprábamos muy completa con mucho contenido han ido lanzando algunas preguntas a lo largo de tu presentación creo que la mayoría de ellas si no respondidas sí que ha hecho algunas referencias pero aún así creo que es conveniente repetírtela y que profundice un poco en los temas que han ido tocando mientras voy preguntando os animo a que sigáis lanzando vuestras preguntas a través del canal chat y se las vamos contando ahora a Angelina bueno antes de nada tenemos hoy como no cabía esperar de otra manera un público muy internacional representativo de la variabilidad del Banco Mundial de Hemoplasma hay saludos de gente de Albania Montenegro Croacia de Grecia de Argentina por los nombres me suena gente de algún otro país más que seguro que me dejo por ahí atrás pero vamos que ha habido una amplia representación internacional Portugal Madrid me dicen por aquí Catarina te voy lanzando algunas preguntas Pedro José Acedo creo que ha comentado en parte de tu exposición dice que él tiene una plantación que él cree que tiene muchas variedades distintas y le gustaría saber cómo puede identificarla y si te interesa el tema claro pues nosotros siempre estamos interesados en ver y en buscar variedades en este caso si no me equivoco en la primera diapositiva venía mi correo siempre nos pueden contactar cuando la situación lo permite podemos ir a visitar ese olivar o esta colección in situ que tiene perdón no me acuerdo del nombre y por supuesto que estaríamos interesados también en ese sentido quiero destacar que porque muchas veces a todos nos gustaría hacer las cosas con mucha prisa y muy rápido es un proceso relativamente lento pero es seguro y la variedad que resulten diferentes pues nos gustaría contar con su colaboración para tenerlas en nuestra colección Continúo Joan Mayor preguntaba también lo has comentado pero creo que nunca está de más insistir si podemos asimilar lo que es una variedad con un clon genético que es exactamente lo mismo o no Sí podemos asimilar esto sí por favor y esto además en olivo a diferencia de la vid por ejemplo donde ha habido una selección clonal que ha servido para diferenciar la calidad de vino que es una industria y se ha trabajado muchísimo en olivo una variedad es un clon y de hecho nosotros ponemos en todas nuestras en nuestros ensayos de identificación volvemos a poner incluso trampas o nosotros mismos volvemos a poner la variedad de control varias veces y siempre digamos que la diferenciación es mucho menor que el error de la técnica o sea que no hay diferencia Insistir en el concepto de la sinonimia que es que en olivo bueno yo creo que pasa también en otros frutales es que está muy extendido y una variedad puede llegar a tener no sé cuánto has dicho que tienes registrado de PICUAR pero unas pocas decenas por lo menos sí además además de esto que digamos que en el mismo país se le ponen nombres distintos como es este caso entre países también sucede hay casos como por ejemplo y perdonen que me voy a referir a mi país como la variedad Uliri Bardi Tiranas y Bardi en albanés quiere decir blanco en Croacia se llama Bielitsa y genéticamente es el mismo y también hay otra variedad que se llama Straska Bielitsa en Croacia que es igual a la variedad bianquera en Italia y en este caso lo que se ha hecho es traducir el nombre pero en otros casos los nombres pueden ser muy diferentes como he mencionado en el caso de PICUAR y esto es internacional el mismo ejemplo un ejemplo muy típico y de un país muy pequeño es la variedad Baladi cada vez que me encuentro la variedad Baladi me pongo casi enferma porque es que tiene nombres distintos Baladi Baladi Ein Baladi Kana también Kvari Baladi y son todas igual la misma variedad y por eso es tan importante que esto probablemente no he conseguido decirlo bien en la charla identificarlas previamente por eso nosotros ahora cuando vamos a buscar variedades locales lo primero que hacemos o sea en el momento que llegamos aquí la propagamos porque no siempre tenemos la digamos la oportunidad de volver la propagamos pero a la vez extraemos ADN para identificarla y solo las que son diferentes llevamos a nuestra colección no sé si he respondido sí, sí muy interesante me salió una pregunta a raíz de esto pero te la comento a continuación como otra pregunta que viene más adelante cambiando un poco de tercio Francisco Lorenzo Tapia nos pregunta por los acebuches que has comentado que también es una colección que tenés en marcha en particular sobre sus características químicas y organolécticas si tenés algún algún trabajo al respecto bueno primero saludos a Francisco que es uno de estos agricultores bueno él no es agricultor pero casi que nos ha acompañado en la provincia de Málaga buscando variedades locales de ahí mi agradecimiento en cuanto a su pregunta realmente a nosotros y yo tenía todas las esperanzas puestas que en cuanto a calidad de aceite tuviéramos resultados muy buenos pero con nuestros estudios y hasta la fecha a nosotros no nos resulta que tenga características de aceite muy buenas de hecho como tú bien sabes en el trabajo que hicimos Lorenzo nosotros vimos que tenía bajo leico y más palmítico yo he visto por ahí resultados contradictorios de otros trabajos absolutamente no quiero cuestionar los trabajos de los demás pero también hay que diferenciar una cosa que no todos los acebuches son genuinamente silvestres hay algunos que proceden de plantas de semillas de variedades o de cruces entre variedades diferentes que los pájaros llevan las semillas en alguna parte y estas probablemente pues tendrían alguna característica más pero con nuestros resultados y hasta la fecha y nosotros tenemos una colección amplia de acebuches no nos resulta sin embargo hace poco hemos publicado un trabajo en un acebuche albino en Cataluña y los resultados son diferentes entonces pero mi impresión es que digamos la utilidad sería más por la resistencia por su adaptación al ambiente que por su calidad de aceite de hecho hace unos años la primera vez que se recogió aquí variedades y acebuches la persona que nos hizo la recolección me dijo que la mezcla era espectacular pero por separado el aceite de los acebuches no le gustaba para nada eso es lo que yo puedo decir con nuestros datos es verdad yo de vamos que he participado en uno de los trabajos como comenta Angelina quiero recordar que alguna de las pocas características quizás encontrábamos que en el material silvestre tenía contenido más alto era el contenido de los tachosferoles y tampoco era excesivamente mucho más alto sino que ligeramente más alto yo creo que en ese sentido hay un poco de mito en el pregonar que los aceites provenientes de acebuche son mejores que los de olivos cultivados incluso perdón Aldrete que eso se me olvidó me parece que me han dicho que está por ahí Tatiana Clepo que también la saludo en el trabajo que hicimos en su máster nosotros vimos que incluso en cruzamientos entre variedades y acebuches digamos los que venían de esos cruzamientos el mejor hijo era el peor de las variedades o sea los valores que encontramos en el rendimiento graso en materia seca y en otras características o sea que por lo menos con nuestros datos efectivamente ahí hay un poco hombre también me imagino que habrá un mercado si la gente hiciste tanto efectivamente también ahora han entrado bastantes comentarios seguidos seguro que me dejo algunos atrás pero bueno algunas preguntas que ya con más compromiso más con más mala leche pregunta José María Penco si puede estar aquí asegurar que Oriblanca es propia de la península ibérica y no proviene de Oriente Medio a ver tiene muy mala leche la pregunta pero aunque somos amigos pero bueno yo que yo recuerdo ahora mismo y ojo con los datos que tenemos hasta la fecha creo creo porque eso puede cambiar que no tenemos sinonimias fuera de 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 la de la península pero no estoy segura porque cuando hemos ido ampliando la colección hemos visto que se encuentran sinónimas no podría por ejemplo la lección de Granada que he mencionado y en esto hay que tener mucho cuidado y he dicho que hemos visto restos arqueológicos que se parecen muchísimo a la lección de Granada sin embargo en nuestros estudios y en el estudio que se ha llevado a cabo en la colección de Marrakech sale igual a una variedad griega que se llama Daphnelia que probablemente si la memoria no me falla no tengo conocimiento de griego puede decir algo así como laurel pero yo me puse muy contenta cuando lo vi empecé a pensar que a lo mejor si los griegos pero sin embargo cuando me puse a comparar los frutos y los huesos de esa variedad con la variedad Daphnelia de Grecia de la colección griega no son iguales así que aquí caben varias posibilidades una que la que nosotros tenemos aquí no sea auténtica ni aquí ni en Marrakech o que Daphnelia sea una homonimia es decir que haya más de una variedad que se llama Daphnelia pero que sean variedades distintas en Grecia cuál es la solución cuál es la respuesta no lo sé lo más importante creo yo más que de dónde son de qué son es saber cuáles son iguales entre sí identificar y saber cuántas tenemos diferentes y cuántas nos quedan por recoger porque es muy difícil definir con ese intercambio de variedades es que no hemos inventado nada esto se ha hecho siempre cada uno que se ha ido lleva su civilización su cultura su manera de construir y también sus plantas y la variedad es importante agronómicamente se han ido intercambiando durante el siglo todo que la agricultura recordemos que no tiene fronteras las fronteras son muy artificiales en la agricultura en el siglo ¿tú crees que es posible que haya variedades originarias de una zona concreta que hace cientos de años se llevaran a otros sitios hayan desaparecido de su zona originada y sin embargo hayan prosperado en aquel sitio donde fueron e incluso que hayan podido volver luego de nuevo a su zona de origen y ya es imposible saber el origen por supuesto que lo creo no sé si lo he explicado bien porque estaba muy nerviosa con el error este que tuve con la charla Sudamérica es un ejemplo vamos a ver ahí se encuentra azapa que se llama azapa en Chile y arauco en Argentina ahí tenemos manzanilla aceitera que se encuentra en Chile y Argentina tenemos falsa gorda sevillana que es así además que lo encontramos en la prospección que hicimos en Uruguay lo encontramos en varios sitios que es igual a lo que se llama Liguria sin embargo sale totalmente diferente al resto de la variedad que nosotros tenemos ¿qué pasó? puede ser que esa variedad estuviera aquí y se perdiera pero también puede ser que se seleccionaran la gente que se fue ahí sabía conocía lo digo muy bien entonces sabía que si aparecía una planta que nacía de una semilla que era diferente que tenía algo interesante lo seleccionaba de hecho hace poco leí que hay un monasterio por ahí ya que hablamos de curiosidades una isla griega creo que es no estoy segura si creta o por ahí que los monjes se siguen haciendo esto o sea que de la variedad que tienen ahí salen las semillas o sea ven semillas que salen de forma natural las seleccionan las propagan vegetativamente y así y tienen su jardín de olivos ahí o sea es una cosa que se ha hecho siempre y que se sigue haciendo porque a pesar de que creemos y es verdad lo que he dicho yo y es preocupante que hay perdón a Lorenzo y es preocupante que hay poca variabilidad en el campo la gente que vive de eso sí que lo hace en el campo cuántas veces nos han dicho a ti me ha nacido esto así en el campo a ver si sabe lo que es hace poco me trajeron a mí una muestra diciendo esto ha nacido y no sé lo que es y cuando dicen ha nacido y tanto aquí en España como en muchos otros países a lo largo de la larga historia que tiene el olivo ha habido momentos de esplendor y momentos de decaimiento momentos en que el olivo se ha expandido muchísimo en un país y ha colonizado muchas zonas por cualquier circunstancia estamos hartos de verlo incluso hoy en día hay crisis que se vuelve a perder una gran superficie y eso es a lo mejor en un país de una manera en otro de otra así que si sumas al intercambio constante de material que ha habido de un país a otro la subida bajada de un país a otro con otros nombres es que lo de bautizar con otros nombres ya es dentro del país y entre países ya es muy complicado a veces traduciendo y otra vez no tiene nada que ver con el nombre o también a veces escribiéndolo de otra manera en el mismo idioma de otra manera es complicado también nos preguntaba a Fran Gómez que lo conocerás tan bien que has comentado el olivo de la mezquita que nos digas qué variedad es no lo sé todavía estamos trabajando en ello y a ver no lo voy a decir porque tú y yo nos conocemos y saben que yo hasta que no estoy segura no lo puedo decir lo que sí sabemos que hay un digamos un documento escrito que creo que data de más o menos 1700 y algo que ya se habla de esa variedad que estaba de este árbol que estaba allí lo hemos visto hemos encontrado el mismo genotipo en olivares alrededor de Córdoba que pertenecían a los bispados hemos encontrado alguna variedad local no de aquí de Andalucía y de fuera que da el mismo perfil incluso mutaciones pero yo prefiero repetir y por ello he pedido hemos vuelto a recoger las mismas muestras en esos mismos sitios hemos pedido la variedad local de la colección de donde venía en un caso y en otro caso y ahora estamos analizando los resultados así que vamos Frank que no lo va a decir que te pongas como te pongas que no lo va a decir todavía no lo voy a decir hasta que no estoy segura pero estamos en ahí a raíz del tema de los acebuche nos comentaba precisamente Tania que en Croacia lo mismo hay mucho interés con el tema de los acebuche Oneida nos dice que también en Albania es una situación parecida es verdad que hay un cierto boom con el tema de los acebuche yo como dicen Dina no sé si es un tema más comercial que otra cosa pero hasta donde sabemos nosotros nuestras experiencias no aporta al aceite de acebuche ninguna característica en particular que nos podamos encontrar en la variedad para añadir el comentario de Lorenzo para los que no lo saben yo llevo solo ocho años a cargo de nuestra colección mundial de variedades de olivo antes de esa colección se encargaban don Juan Caballero y nuestra querida Carmen del Río y yo antes trabajaba en acebuche y que más quisiera yo que realmente fuera así pero con nuestros datos como dice Lorenzo con esa colección tan amplia que tenemos nosotros no podemos decir pero bueno para la existencia un par de preguntas de ámbito de otros países nos pregunta perdón que no pronunciaría bien tu nombre coséis la Achur en Argelia tienen patrimonio de 36 variedades autóctonas nos dice que que conocéis aquí en el banco de Córdoba que conocéis esas variedades cuáles tenéis que estudio habéis hecho por Argelia y le agradezco la pregunta y además la variedad el nombre de la variedad argelina que antes por lo menos me gustaría es Siguaz que es Siguaz nosotros las tenemos creo si no me equivoco todas lo que ella menciona tenemos sinonimias las estamos estudiando ahora y de hecho en algunos casos en estos momentos tengo pendiente contactar a nuestro compañero de el responsable del banco de germoplasma de Argelia para intentar averiguar algunas confusiones o algún problema pero creo que tenemos hasta más que este número tenemos la variedad de Argelia las estamos identificando algunas como la Siguaz y la Chemlal de Cabirí que a mí me gusta mucho que es muy rústica muy vigorosa si la conocemos la hemos estudiado el aceite cuando hemos hecho catas de AOD aquí ha gustado mucho pero digamos que estamos trabajando en ello y efectivamente tiene un patrimonio interesante Tiago Tavares de Portugal no es una reflexión por la que yo no puedo estar muy de acuerdo por mi trabajo propio pero bueno te la transmito él dice que en una época que por qué en vez de estar buscando nuevas variedades hacer nuevos cruzamientos y demás por qué no ponemos en valor todo ese patrimonio que tú comentas que existe con muchas variedades desconocidas poco estudiadas a ver nosotros trabajamos en un cultivo agrícola entonces trabajamos en algo que demanda el sector entonces yo soy la primera que me encantaría que esa variedad se usa mucho pero yo creo que una cosa va a la mano de la otra es decir no por ser no tienen por qué ser contradictorio por un lado tenemos que trabajar en mantener comentar esa diversidad y darle una salida comercial ponerlo en valor pues desde desde el punto de vista organoléptico desde el punto de vista incluso del punto de vista turístico yo no sé si las fotos lo reflejan pero es una gozada hacer rutas entre esos olivares rutas turísticas rutas gastronómicas etcétera pero el sector demanda también variedad adaptada al sector variedad resistente a la verticilosis variedades adaptadas al cambio climático y yo creo que si nosotros generamos más variabilidad no tiene por qué ir en contra a la que tenemos esto también depende mucho de la industria y de cómo va esto o sea en sí la mejora no es mala cómo la empleamos nosotros la mejora sí o sea que si nosotros en el campo simplemente el agricultor creo que no pero si solo se pone o se exige en esto estaría un poco tenemos que buscar un equilibrio nosotros realmente trabajamos en investigación y eso no depende de nosotros pero yo creo que la mejora en sí no tiene por qué considerarse como algo que va en contra efectivamente estoy de acuerdo con Tiago que hay mucho que hacer sobre todo en búsqueda y también ensayos comparativos porque yo no le puedo decir ni a Tiago ni que lo saludo porque lo conozco desde aquí no le puedo decir con nuestros datos qué variedad es interesante en su zona si no hacemos ensayos comparativos y si no las evaluamos con más árboles por variedad entonces digamos que tenemos que tener ahí como un triángulo búsqueda ensayos comparativos sin mejoras sin digamos pensar que ninguna de esas tres cosas están en conflicto no sé tú a lo mejor lo puedes decir mejor que yo pero yo creo que totalmente de acuerdo gracias por incluirme en el triángulo es verdad que como dice Angelina los retos que tenemos y los que tendremos en el futuro van a ser nuevos cosas que ahora mismo no nos imaginamos si la isla fastidiosa en Olivo no era un problema ni se nos había pasado en la cabeza nunca y ahora existe que las variedades estas variedades locales antiguas que tenemos puedan dar respuesta a algo de eso pues es posible yo lo veo complicado a eso o a otras cosas que están surgiendo o que surgirán lo que sí es muy posible es que los genes que den respuesta a esos problemas existen en esas variedades tradicionales en esas variedades antiguas por eso es tan importante conservarlas mantenerlas catalogarlas prospectarlas antes de que puedan desaparecer como ha dicho Angelina en muchos sitios hay riesgo de erosión genética todo eso es fundamental y luego la mejora en la parte que me corresponde ya que me dedico a ello pues intentará también aportar esas nuevas combinaciones que den respuesta a estos retos que el agricultor antiguo ni siquiera se los pudo plantear porque no existían directamente hombre aprovecho por ejemplo la pregunta de Tiago también para decir que tiene nuestro compromiso o sea nosotros somos el mismo grupo recursos genéticos mejora que nosotros no vamos a digamos por trabajar una cosa nunca vamos a dejar la otra o sea que tenemos el mayor empeño posible en mantener y ampliar esa diversidad y aprovechando que Tiago es de Portugal y él lo sabe por desgracia siempre pasa siempre pasa igual que lo que tienes más cerca tienes menos Tiago hablaremos ya sea por correo o por Whatsapp para conseguir tener más variedad de Portugal aquí porque tú sabes que nos falta por ir terminando ya que yo creo que ya estamos un poco en el límite que intentamos marcarnos nos pregunta perdón que he perdido Antonio Pérez Nieto de la denominación de origen de Priego ¿qué te parece la variedad picuda el aceite de la variedad picuda la variedad picuda en general antes nos habían preguntado también la pregunta del millón yo sé que es imposible que haya una respuesta pero bueno te doy ahí la alternativa para que des la respuesta que tú consideras ¿cuál es la variedad que a ti más te gusta por algún motivo o por otro cualquiera o di varias que te gusten especialmente? perdón esto es como decirte ¿qué hijo quieres más? y yo los quiero todos para mí no hay ninguna variedad que sea buena o mala son todas mías o sea mías no son patrimonio de olivarero pero yo esa pregunta me la hacen siempre y nunca me pronuncio me gustan mucho todas a veces sobre todo las que tienen el fruto pequeño digo ¿pero para qué la habrán seleccionado? porque cuesta mucho recogerla, evaluarla pero siguen siendo todas únicas irrepetibles y muy importantes para la colección así que por favor que no me hagan esa pregunta porque nunca me voy a pronunciar de nada insisten por aquí que últimamente cada vez hay más monovariedales variedades más o menos curiosas canipiera, pico, limón chorrugo de Montefrío de Montefrío de Montefrío de Montefrío muchas distintas ¿qué te parece? nos parece magnífico nos parece estupendo mientras más variedades se pongan en cultivo mejor todavía mejor todavía bueno y también pues en el cultivo cultivo ecológico también hay muchas alternativas en cuanto al apicudo a mí el aceite me gusta mucho ¿qué voy a decir? pues nosotros también quiero recordarles a todos que tenemos dos o tres apicudo en este caso tres entonces pero bueno como curiosidad si lo quieres saber aquí tenemos una una sinónima que se llama apicudo de fruto rojo que es igual apicudo pero que no sé qué cambio qué pequeña mutación ha habido que esa en concreto no llega nunca a tener a ponerse el fruto negro y bueno el aceite pues ¿qué voy a decir del aceite? se le dan premios internacionales o sea a mí me gusta pero no puedo tomar partido de verdad yo no tengo hijos pero es como si te preguntan ¿a quién quieres más de tus hijos? pues no todos son importantes para mí es más aquellos que no le gustan a casi nadie me gustan a mí porque los veo más desprotegidos digo vamos terminando Joan Mayor insiste en pedir sugerencias bibliográficas no sé si en algún momento lo has comentado lo más práctico que te pongas en contacto por correo con Angelina y ella te puede proporcionar la referencia ¿puedo decir algo antes de que termines? terminamos un segundo de nuevo con Cosila Achur nos pregunta demasiado complicado ¿cuáles son las claves del éxito de los cruces para nuevas variedades? creo que es un tema ya demasiado largo que se escapa un poco lo mismo te digo si tienes cualquier curiosidad en particular no me escribes un correo y lo hablamos porque se escapa ya un poquillo más del tema entonces te dejo que si quieres déjame hacer algún comentario final me quería disculpar porque me he puesto muy nerviosa con el primer momento cuando empezó la charla porque no sé qué me pasa hoy que no funcionaba ni el ratón y yo ya de por sí soy nerviosa y con lo que ha pasado más aún espero que se haya entendido aunque quizá haya ido un poco más nerviosa que lo habitual en mí que ya siempre soy nerviosa y les agradezco muchísimo la participación por favor aprovecho la oportunidad para pedir que colaboren con nosotros que si tienen variedades que si piensan que que hay hay algo de interés en su zona en su comarca incluso si tienen información bibliográfica porque no siempre conseguimos a tener yo estaría encantada de colaborar de colaborar con todos y cada uno de ustedes muchas gracias bueno pues vamos terminando ya se van despidiendo mucha gente te mandan muchas felicitaciones no te las puedo transmitir ahora ahora vira rápidamente el chat y yo ya simplemente que para terminar yo también me quiero despedir con esta presentación de Angelina de hoy termina la parte del ciclo de innovación en el cultivo del olivo destinada al proyecto de investigación que hemos comentado anteriormente como podéis ver en la pantalla ha dejado Angelina la última diapositiva puesta queda un último seminario al final que animo a todo el mundo por supuesto que participe no será la semana que viene sino dentro de dos semanas el miércoles día 2 a las 6 como siempre este será el último seminario correspondiente al proyecto de experimentación transforma olivar y con eso pues finalizaremos 14 seminarios que hemos ido realizando hicimos algunos a principios antes de verano y luego a partir de septiembre hasta ahora supongo que mi compañero Javier después del último seminario también lo dirá le agradecemos le agradecemos a todos mucho su participación como todos sabemos está siendo un año especialmente complicado el tema del coronavirus la imposibilidad de realizar actividades presenciales pues han cambiado por completo la dinámica que llevábamos siempre aquí en IFAPA hemos hecho muchas jornadas Angelina ha hablado de jornadas de cata por ejemplo con variedades que tenían un instituto tremendo con mucha asistencia de gente pues este año evidentemente que no pueden ser esperamos que estos seminarios virtuales a lo largo de estos días pues hayan de alguna manera suplido un poco esta imposibilidad de hacer actividades presenciales y ya nos plantearemos cómo actuamos en el futuro la verdad que nosotros estamos muy contentos con la experiencia del seminario virtual es una posibilidad distinta esperemos que no sea por obligación esperemos que el año que viene toda esta maldita crisis del coronavirus sea historia y no nos condicione la vida y que si lo mantengamos sea por voluntad propia porque le veamos un internet distinto pero desde luego que recuperaremos las actividades presenciales y nos veremos para acá así que nada más buenas tardes y nos veremos dentro de dos semanas en el último seminario del sitio hasta luego buenas tardes